Hola, bienvenido a la familia Almenas. Yo soy Vane y hoy me paso por aquí para hablarte de la raza de Westy. Contarte que es uno de los más demandados en las familias españolas, ya que es un perrín que es amigable, cariñoso, juguetón y muy sociable, con lo que encaja perfectamente con las familias con niños. Bueno, con todo el mundo, pero con los niños suele tener mucha paciencia y como es tan energético, pues suele aguantarles bastante el juego. Voy a contarte sobre su origen. El origen del Westy viene precedido por un accidente de caza que el coronel Edward Malton tuvo hace, bueno, un montón de años. Y bueno, pues coincidió que estaban cazando y tuvo un accidente. Se mató a un ancestro del Westy y a partir de ese mismo momento, este hombre decidió invertir tiempo en mejorar la raza y sobre todo cambiarle el manto a color blanco para que nunca más hubiera un accidente de este tipo. Es un perro que es de origen de caza, como os estoy contando, y hoy en día viene, lo usan pues para tema de rescates, terapias y para un montón de cosas, con lo cual es un perrín que está acostumbrado a pasar tiempo con niños, con gente, con adultos, con todo tipo de personas y se adapta a cualquier familia. Voy a pasar a daros unos datos sobre el carácter. El carácter del Westy, como os comento, es muy divertido, juguetón, cariñoso, paciente, pero también es enérgico, como buen terrier. El Westy no deja de ser un terrier, ¿vale? Entonces, se adapta a cualquier tipo de familia, ya bien sea con niños, sin niños, personas algo más sedentarias, aunque sí que es cierto que es un perro que necesita actividad diaria, así que si bien eres una persona o familia que le encanta dar largos paseos por el monte o por la ciudad, el Westy será un gran amigo de fatigas. Voy a hablaros ahora de la morfología o del tamaño que pueden alcanzar. Son perretes que llegan a alcanzar más o menos unos 30 centímetros de altura y pesarán de adultos entre 5 y 8 kilos. Son perros que son bueno, de morfología robusta, aunque sean pequeños, son como muy compactos y son perros robustos, como os digo, ¿vale? Tienen, pues la cabecita la suelen tener así como bastante, como trabada, como digo yo, ¿no? Orejitas las tiene firmes y siempre tiesas. Son perros compactos de extremidades, que son fuertes, son perros, como digo yo, trabados, ¿vale? Aunque sean perrinos pequeños y siempre tienen la cola, lo que es erguida, normalmente entre unos 12-15 centímetros de cola. El pelo, siempre el manto, siempre es blanco y tienen dos, digamos, dos capas de pelo. Una que es el subpelo, que es como si fuera más tipo como algodoncillo. Y luego la parte de arriba, que es un pelo duro, ¿vale? Y de ahí, pues que los cuidados de la peluquería tampoco necesite, necesita grandes cuidados. El, digamos que el peinado o la forma más común de llevarle peinado se llama stripping. Eso cada uno, cada peluquera, en el sitio donde lo podáis llevar, os podrá ir contando cositas sobre este tema. ¿Qué más deciros? Pues mira, son perros que se acostumbran fácil a pasar horas solos, porque, bueno, son perros muy cariñosos, pero a la par también muy independientes y sueltan poco pelo. Entonces, también es muy fácil poder convivir con personas alérgicas. Y nada más por hoy, familia. Esto es lo que os cuento un poquito del Westie. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis de añadirlas en nuestro cajón de comentarios. No olvidéis, por supuesto, darle a like si te ha gustado este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta luego!